Vaya, Emma, mira cuántos dulces. Me encantaría probarlos. ¡Hola! Puedo ofrecerles más dulces deliciosos. ¡Genial! ¡Gracias! Me alegro que les guste. Están realmente deliciosos. No me di cuenta que el mío era azul. ¡Vaya! ¡Tienes un traje nuevo! Y yo también. No es un mal comienzo para un desafío. ¡Mucho éxito! ¡Qué hermoso! Me pregunto dónde estamos. Supongo que aquí están nuestras golosinas. ¡Vaya! ¡Tienes razón! ¡Tengo fresas! Veamos qué me tocó a mí. ¡Qué dulce paleta! Espera un segundo. ¿Qué tiene dentro? Parece que es una cucaracha enorme. Entonces empieza tú con tus fresas. ¡Con gusto! ¿Puedo probarlo también? Espero que no se dé cuenta. Oye, ¿cómo no me voy a dar cuenta? Devuélveme mi fresa. No, también quiero probarla. Oh, solo me quedé con la hoja. Es lo que mereces. Estas son mis fresas y las comeré yo. ¡Qué apetitoso se ve! Voy a coger unas cuantas. ¡Mmm! ¡Qué rico! ¿Por qué mi plato está vacío? ¿Dónde están las vallas? Miranda, ¿fuiste tú? Pues tengo que vengarme. Abre la boca. ¡No quiero comer eso! ¡Tienes que hacerlo! Eres cruel, Emma. ¡Oh, qué asco incluso mirarlo! ¡Oh, no! Lo olvidé por completo. Había una cucaracha adentro. ¡Qué asco! Creo que está viva. ¡Qué pesadilla! ¡Corre hacia mí! ¿Qué hacemos? Aquí tienes. Toma esto. Dije que no te acerques. Emma, la atrapaste. Qué extraño, pero no hay nada aquí. ¡Oh, aquí está! Ahora va a caer sobre nosotras. ¿Por qué la tiraste? Parece que todo está limpio. ¡Oh, no! La cucaracha está encima tuyo. ¡Todo menos eso! Déjame ayudarte. Tengo un enorme zapato aquí. ¡Oh, gracias por tu ayuda, Miranda! Parece que mi plan no funcionó. ¡Vaya, nueva comida! Abriré primero. Un pequeño inodoro. Se ve genial. ¿Pero qué vas a hacer con él? No lo sé. Abre tu plato. ¡Cuántos ojos de mermelada! ¡Genial! Vaya, sí que tuviste suerte. Es hora de comer rico. ¿Por cuál empiezo? ¿Tal vez este? ¿Qué estás haciendo, Emma? Deja de hacer tonterías. Vamos, no seas aburrida. ¡Mmm, delicioso! El segundo ojo sabe mucho mejor. Son tan suaves. ¡Me encantan! Ya no puedo parar. Oye, ¿por qué no compartes conmigo? Apenas tengo suficiente. Eres tan graciosa, Emma. Tienes la boca llena de ojos. Y ese no es el límite. Oh, creo que fallé un poco. Te queda bien. Bueno, ya que has terminado, estoy listo para ver qué hay en este inodoro. Veo que hay dos piruletas. Oye, no me tires los envoltorios a la cara. También quiero probar una paleta. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¡Esa es mi piruleta! Solo quería probarlo. No trates de engañarme. O has olvidado que es mío. Vaya, ¿qué es eso? Parece que es caramelo explosivo. Tengo que llenar mi piruleta con esto. El caramelo es dulce, ácido y explota. ¡Qué gran combinación! Necesito probar un poco de eso. ¿Qué estás haciendo, Emma? ¿Qué haces tú, Miranda? Lo siento, no quise hacerlo. Estoy harta de eso. No te vas a salir con la tuya. Primero abriré yo. Gracias, sabía que no te importaría. Vaya, espanta azul. Genial. Oh, no, me rompí la uña. ¡No! Déjame ayudarte. ¡Vamos! ¡Huele delicioso! Por supuesto que sí. Ahora devuélvemela. No pienso invitarte ni una gota. ¡Qué refrescante! ¡Gran sabor! Esto está delicioso. ¡Qué bueno que soy ingeniosa! ¿De dónde viene este enorme sorbete? Emma, ¿otra vez tú? Qué extraño, ya no sale nada. Oh, hola, Miranda. Estoy harta de tus trucos. Oh, lo siento, estuvo delicioso. Oye, me tiraste la lata a la cara. Deja de enojarte, abre tu plato. No hay nada, hay un extraño botón rojo. ¿Qué voy a hacer con él? No sé, tal vez trata de presionarlo. ¿Qué está pasando? ¿Quién es usted? Trabajo con armas químicas. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Pero no necesito nada de eso. Desafortunadamente, eso no depende de ti. Oh, voy a llevarme el botón. Casi lo olvido. Esta es una zona de alta radiación. Así que tengan cuidado. ¿Hiranda? ¿Qué se supone que voy a hacer con esto? Son los dulces más ácidos del mundo. ¡Qué pesadilla! No estoy segura de poder comerlos. Oye, ¿qué estás haciendo? Están deliciosos. Me gusta. Nuevas sensaciones. Eso se ve extraño. Pero también quiero probar. ¡Oh, son muy ácidos! ¿Qué? ¿Dónde están mis dulces? Oye, ¿cómo pudiste? ¿Te acabaste todos? No puede ser. Lo siento. Creo que me excedí un poco. Me gustaron tanto y no pude detenerme. Ahora solo quiero botarlos. Tengo que cubrirme. Oye, ¿viste eso? Uno, dos, tres. Empiezas tú. Vaya. Es una jeringa con gel dulce y caramelo explosivo. Estoy contenta. Se ve muy bien. Veamos qué tengo yo. ¿Pero qué es esto? Parece un pequeño ataúd. Me da miedo. No quiero ni ver lo que hay dentro. Déjame empezar. Estoy segura de que hay algo delicioso aquí. Lo tengo. Genial. Es un jarabe dulce. Ahora voy a abrir el dulce explosivo. Seguramente me gustará. Vaya. Qué brillo tan increíble. Deja de meter tu nariz en los asuntos de otras personas. Esta es mi comida. Tengo fuegos artificiales en la boca. Genial. Quiero más. Vaya, es un efecto muy inesperado. Mira a Emma. Creo que es hora de apagarte. Aguanta, Miranda. Vaya, ayudó. Fantástico. Gracias, Emma. Ahora es tu turno. Oh, no. Tengo miedo. Tengo que abrir la caja. Mira, sale vapor. ¿Qué es esto? No entiendo nada. Intenta echar un vistazo más de cerca. Parece que es un nacho muy, muy picante. Qué pesadilla. Mi lengua está ardiendo. Pero tienes que comerlo todo, no solo lamer. Parece que no tengo otra opción. Oh, no. Ahora va a explotar. ¡Juego! Estoy ardiendo. Ayúdame, Miranda. Oh, no. Eso no. No hacia mí. ¡Mételo! ¡No! Oh, vaya. He vuelto. Esas son buenas noticias. Miranda, ¿dónde estás? Aquí estoy. Me derribaste. No te ves nada bien. Tú tampoco. Ok. Veamos qué dulces nos esperan. Vaya, qué enorme sandía. ¡Ple! Es increíble. Y yo tengo varias. Fantástico. Veamos mi porción. ¡Guau! Miren cuántas sandías. Ni siquiera puedo ver el final. Si yo fuera ustedes, estaría celosa de mí. Pero el primero en comer es el que tiene la porción más pequeña. O sea, mala suerte. John, eres tú. ¿El primero, dices? Bueno, al menos tengo suerte en haber conseguido un cuchillo. Así será más cómodo cortarlo. Oye, ¿qué estás haciendo? Cuidado. De hecho, solo lo necesito para la sandía. Tranquilas. Necesito deshacerme de la cáscara. Vaya, increíble. ¿Qué habilidad? Solo quiero comer la sandía. ¿Por qué comes tan descuidadamente? Porque es demasiado deliciosa para comerlo tranquilo. Tienes un trozo en el hombro. Oh, gracias. Miranda, ahora puedes comer tú. Por fin. Creo que puedo quitar la cáscara sin cuchillos. Ah, toma. Oh, eso dolió. Miranda, ¿por qué no coges un cuchillo? No, no me rendiré. Esto va por encima de mis fuerzas. ¡Mamá! John, dame el cuchillo, por favor. Te lo dije. Aquí tienes. Gracias. Ahora sí puedo manejarlo rápidamente. Para esta cantidad, necesitaré una cuchara. Pero una ordinaria no será suficiente. Así que usaré esta cuchara enorme. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Muy jugoso. Sí, a mí también me gusta mucho. Ya quiero probarlo también. Todos tienen sandías, tranquilos. Oh, hay demasiadas pepas. Parece que va a haber un bombardeo. Ponte los cascos. ¡Ah! ¡Sárvennos! ¡No, no, 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 please! Oh, vamos. Esto es muy divertido. Hay demasiadas semillas. Lo siento. Bueno, es hora de que yo también coma mis sandías. ¡Vale! Comenzaré desde abajo. Aquí vamos. Oh, no. Creo que eso fue en vano. ¡La torre se cae! ¡Falza alarma! ¡Oh, no! ¡Se cae en serio! ¡Ah! ¡Sálvense quien pueda! ¡Es una lluvia de sandías! ¡Vamos, bajo la mesa! ¡Vaya! ¡No sabía que las sandías eran tan pesadas! ¡Pero miren cuántas sandías tenemos ahora! ¡Ya están listas para comer! ¡Oh, ya basta! ¿Puedo abrir yo esta vez? ¡Claro! ¡Vaya! ¡Qué bonita barra de chocolate! ¡Y es muy grande! ¿Grande? Creo que es normal. Y yo tengo muchas más. ¡Eso significa que yo tengo la porción más grande! ¡Guaya! ¡Esto es increíble! ¡Ya quiero empezar a comer! Oye, ¿por qué no nos invitas? ¡Claro que no! Tienen sus porciones. Empieza, Emma. Oh, ¿por qué tuve la mala suerte? Pero estoy segura de que mi chocolate sabrá mucho mejor que el de ustedes. ¡Mmm! ¡Fantástico! Voy a romperlo. Así tendré más chocolates. Y haré una torre. Como la de Miranda. Bueno, casi. Sí, sí. Consuélate como quieras. Oh, vamos. El chocolate sigue siendo delicioso. No cabe duda. Tengo que deshacerme de los envoltorios. ¡Listo! Bueno, es hora de comer. Espero que no se me caigan los dientes. ¡Eso se ve delicioso! ¡Este es el mejor desafío! ¡Me encanta el chocolate! ¡Pero qué descuidado eres, John! ¡Nos está cayendo todo el chocolate! Lo siento. He terminado. Miranda, es tu turno. Sí, por fin. Y primero voy a deshacerme de las envolturas. ¡Wow! Eso fue genial. Lo sé. Ahora puedo comer. ¡Mmm! ¡Delicioso! Solo espero que no se derrumbe. Quiero sacar una barra. ¡Oh, no! ¡Se está cayendo! Tengo que devolverla a su lugar. Listo. Muy bien. Tengo que pensar en algo. Tal vez deba comerla, si no más. Oye, ten cuidado. Yo creo que se va a derrumbar. ¡Oh, no! ¿Qué hice? Debiste escucharme. John siempre tiene razón. ¿Qué nos espera en esta ronda? Abriré yo. Oh, solo es una dona. Si tú tienes una, entonces yo tendré varias. ¡Genial! Entonces yo tengo la porción más grande. ¡Miren esto! Exacto. Eres la más suertuda. Empiezas tú, Miranda. El glaseado se ve increíble. Esta rosquilla es muy deliciosa. Ojalá tuviera más. Chicos, los envidio tanto. ¡Miapi! Sí, yo también me envidio mucho. No puedo creer que tenga este montón de deliciosas rosquillas. ¿Qué estoy esperando? Es hora de comer. Miranda, tenías razón. Es muy delicioso. Creo que a John no le importará si toma una dona. ¡Alto ahí! ¡Claro que le importará! Devuélvela. Ahora verán lo que es comer rápido. Uno, dos, tres. Ahora tienes bigotes. Eres todo un señor. ¿De qué estás hablando? Oh, bigote de glaseado. Genial. ¡Listo! Ahora es mi turno. Por fin. He estado esperando este momento. El mejor día de mi vida. ¡Vaya! ¿A qué velocidad? Emma, ¿cómo puedes comer tan rápido? Ni siquiera estás bebiendo algo. ¡Gracias! No quiero beber nada. Las donas son muy deliciosas. Oye, mira tus manos. Están embarradas. ¡Oh, no! ¿Qué pasó? Tranquila. Es solo glaseado. ¡Bingo! Podemos comerlo también. Muy sabroso. ¿Crees que sea contagioso? ¡Oh! ¡Es contagioso! ¡Genial! No, gracias. Yo paso. ¡Qué asco! ¿Qué golosinas nos esperan esta vez? Oh, no. Parece que no tuvimos suerte. Especialmente yo. Tengo un montón de gusanos. ¡Vale! Oh, ni siquiera quiero ver mi porción. ¡Qué terrible! Me tengo mucho miedo a los gusanos. Bueno, no serás el primero. Emma empieza. Veamos cómo se las arregla. Yo, muy fácil. Ok. Aquí vamos. ¡Oh, qué asco! Pero pude hacerlo. ¿Pudiste hacerlo? Entonces, ¿qué hay en tu camiseta? Si no quieres comerlo, te ayudaré. ¿Qué tal, delicioso? Voy a vomitar. ¡Oh, vamos! Son tan bonitos. ¿Saben que las aves adoran los gusanos? Siempre pensé que tenía algo en común con las aves. Oye, eres muy extraño, ¿sabes? ¡Qué horror! ¡No entienden nada! Es delicioso y tiene muchas proteínas. ¡Oh, Dios mío! ¡Vale! No puedo creer lo que he visto. ¡Vaya, miren eso! ¡Hay algo dentro! ¡Es una bolsa entera de gomitas! ¡Increíble! No voy a comer los gusanos, de verdad. ¿Qué? ¡No es justo! Pues yo creo que sí. Estaba en mi plato. ¿Puedo probarlo? Por favor. Por supuesto que no. Me los comeré yo solo. Así que no quieres compartir con tus amigos, ¿eh? Tengo un castigo para ti. ¡Oh, qué hiciste! ¡Qué asco! Hasta se me metieron en la oreja. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte los próximos desafíos geniales y sabrosos. Y escríbenos en los comentarios qué golosinas te gustaron más. ¡Nos vemos!